Yo tengo una vecina que es muy servidora Todo el pueblo la quiere, todo el pueblo la adora Sirve hasta par de medio, es una gran señora Y lo que más me gusta, es que se llama Dora Cuando va por las calles, es toda encantadora Toditos comentan, ahí va la mamadora Por ser tan servicial, se llama mamadora Ella es muy popular, todo el mundo la adora Y es bastante sensual, es fascinadora Si quiere una mamá, llame la mamadora Y volví de nuevo, el peso pesado de esta vaina César Santi Verdad que es un ejemplo, pa' toda la señora Ojalá todas fueran, como la mamadora Que no pone problema, por ser tan servidora Cuando uno la requiere, por ahí a todas horas Cuando va por las calles, es toda encantadora Toditos comentan, ahí va la mamadora Por ser tan servicial, se llama mamadora Ella es muy popular, todo el mundo la adora Es bastante sensual, es fascinadora Si quiere una mamá, llame la mamadora Y volví de nuevo, el peso pesado de esta vaina César Santi Marora El ángel romántico Verdad que es un ejemplo, pa' toda la señora Ojalá todas fueran, como la mamadora Que no pone problema, por ser tan servidora Cuando uno la requiere, por ahí a todas horas Cuando va por las calles, es toda encantadora Toditos comentan, ahí va la mamadora Por ser tan servicial, se llama mamadora Ella es muy popular, todo el mundo la adora Es bastante sensual, es muy fascinadora Si quiere una mamá, llame la mamadora Y volví de nuevo, el peso pesado de esta vaina César Santi Por ser tan servicial, se llama mamadora Ella es muy popular, todo el mundo la adora Es bastante sensual, es muy fascinadora Si quiere una mamá, llame la mamadora Y volví de nuevo, el peso pesado de esta vaina César Santi Música Música ¡Suscríbete!